En los primeros 10 meses de este año, México ha recibido una cifra récord de peticiones de asilo, unos 108 mil, solo entre enero y octubre. Hablamos con Andrés Ramírez, el titulado Comar, y nos dijo que simplemente no pueden lidiar con esta situación, especialmente con los presupuestos actuales. ¿Por qué ustedes no han aumentado este presupuesto o dado más apoyo a esta institución en lo que es su peor momento de crisis? Hay críticos que dirán que simplemente no toman en serio la situación desesperante de los migrantes, especialmente recién vistos en la caravana migrante que está pasando por Chiapas. Gracias. Pues ayudamos mucho a los migrantes, los respetamos, los protegemos, los cuidamos, no se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia. No hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo, sobre todo a la gente pobre. Y también somos solidarios con los migrantes. Nuestros adversarios, los conservadores, que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan, eso es lo que puedo comentar. Gracias. 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 Gracias.